Pues lo que te ves son, no es que a uno se le queda pegado, en los dientes se le quedan pegados esos, mira yo te dije, chicharrones te dije, chicharrones, amigos y nos venimos a comer con Fresi, aquí unas deliciosas golosinas, amamos tenango y andamos haciendo esta broma, pero mejor acompañarnos a ver la reacción que la gente pensaba que les caía de arriba No, pero a mi no me gustan, esas no me gustan, esas no me gustan No, 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 y la va a matar y no la va a tirar No, 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 no Ya, no la estás tripando ¿Es que era así? ¡Venga! chicharrones es que a mí como se llama no me gustan pero que ha pasado se le pegan a uno se le pegan a uno en los dientes y compramos otra de estas porque esas no me gustan a mí vamos vamos allá allá tal vez hay no a mí me gusta más está esto me gustan más a mí no me gusta te dije comprar chicharrones te dije hombre y te dije que compras un jugo más grande todavía